Hoy me ha costado entender Hoy fue el día Que todo principio tiene su final Que entendí que nada dura para siempre Aprenderé a perdonar Aprenderé a perdonar Aprenderé a perdonar Aprenderé a perdonar, a olvidar, a callar, a dejar de soñar y no llorar Todo tiene su final y no lo sabía, casi terminaría Y aunque trate de no pensar, lloro en los brazos de mi madre Pensando yo en que fallé no lo superé y siento que moriré Y hoy tú te vas, dejando todo atrás Te fuiste sin pensar que en mi vida ya no hay paz Pero na, así es el destino, pregunto si fuiste fiel Mejor no opino De la noche a la mañana dejas todo en el olvido Y en tu cama entra una persona que no has conocido No sabe su pasado, tampoco lo que has vivido Y a pesar de todo mi esfuerzo he perdido Siento que perdí la vida Esta es mi despedida Aquí está tu canción, viste que no se me olvida Hoy me ha costado entender Hoy fue el día Que todo principio tiene su final De ti que nada dura para siempre Aprenderé a perdonar Aprenderé a perdonar Aprenderé a perdonar Y aunque siempre tú quisiste que le trate de mi cara Fuiste muy cobarta, no decírmelo en la cara Me ha tocado esta vez ser víctima de la traición Y espero que a la larga no llore tu corazón Yo no niego que fuiste mi inspiración Y te guiaste por abandonarme sin tener razón Una vez me dijiste que nadie muere Por eso hablé con Dios anoche Le dije que extrañaba tus besos Que deseo lo mejor Espero que te vaya bien Estará en mi mente Y en la tuya yo también Aprenderá a perdonar Y perdonaré No te guardo rencolí Cuando necesite un amigo Aquí estaré Hoy me ha costado entender Hoy fue el día Que todo principio tiene su final Y entendí que nada dura para siempre Aprenderé a perdonar Aprenderé a perdonar Aprenderé a perdonar Capo El de la comisión A pesar de todo lo que pasó No te guardo rencor Y espero que Espero que te vaya bien de corazón Camilo Nacho Soy lo Comisión Music Mi comisión It's coming Emil El de las conexiones Nando Designs Mi comisión It's coming Mi comisión It's coming It's coming It's coming